Quiero compartir con ustedes una alegría muy grande que tengo en mi corazón, la vida me está ofreciendo el don de ser madre por segunda vez. Me está regalando la oportunidad de volver a vivir otro maravilloso embarazo, rodeada de la gente que me quiere y que me consiente un montón. Estoy viviendo el gozo de disfrutar una vez más de una felicidad tan grande. Con este mensaje Paola Rey daba a conocer en febrero a través de las redes sociales la noticia de que se encontraba por segunda vez embarazada. Esta semana, apenas tres meses después del feliz anuncio, la dulce esperaba terminaba para la actriz colombiana. La inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes que se alejó de las pantallas de Telemundo en 2006 tras su protagónico En Amores de Mercado, informó este jueves por medio de su perfil de Instagram del nacimiento de su segundo hijito, Leo. Con una tierna imagen en la que aparece sosteniendo una de las manitas del recién nacido, Paola se dijo feliz y enamorada con la llegada del bebé que, afortunadamente, se encuentra en perfecto estado de salud, al igual que la intérprete de 36 años. Más enamorada y feliz que nunca, ya los cuatro juntos en casa. El tiempo de Dios es perfecto. Suscríbete a nuestro boletín Paola Rey debutó como mamá hace cuatro años con el nacimiento de su primogénito Oliver, fruto de su sólido matrimonio con el también actor colombiano Juan Carlos Vargas, con quien lleva 11 años de feliz relación. Hoy la pareja ve agrandada a su familia con la llegada del pequeño Leo, muchas felicidades. Gracias por ver el video.